Después de sobrevivir todas esas noches terribles en cuevas donde los zombies me mataron 5 veces Y en las firmas de las montañas donde los zombies me mataron 10 veces Iba a tierra donde no podía dormir Finalmente voy a construir una casa para mí ¿Cómo voy a hacerlo? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Madera! ¿Qué se supone que debo hacer de nuevo? ¡Sí! ¡Golpearlo! ¿Sí golpeo un árbol en la vida real? ¡El árbol ganaria! Todo hecho Vamos a construir Finalmente está hecho Ya no tengo que sobrevivir noches terribles en ningún lugar Tengo una casa ahora Mi preciosa, mi amor, mi belleza ¡Esto es perfecto! ¡Uh! ¡Esto es perfecto! ¡Hurra! 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 Así que soy pro ahora y construido 400, 600 y 8,629 casas Y esta será mi casa 400, 600 y 8,630 ¡Vamos a construir! ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué te estoy mirando? Por favor, suscríbete Vamos a construir Vamos a construir ¡Hurra! ¡Hurra! ¡No! 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 ¡Es basura! ¡Odio esto! Y pirateado Minecraft, no tengo que hacer nada ahora. Mi hermosa casa perfecta se construirá sola. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Uh! Es tan enorme y tan hermosa. ¡Es perfecta! ¿Cómo yo? ¡No! 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 ¡No!